y bueno intenté pasar el bombón reliquia no puede el máximo que le puede dejar es 80 entonces lo que voy a hacer será esperar a que salga el ciclón reliquia que ese ciclón reliquia me va a dar un antitanque por así decirlo que es baratillo que bueno no es antitanque pero tiene mucha resistencia contra reliquias porque me lo puedo pasar el problema es que el vato me avance me mato a los subvers estaba pensando en ponerme combos pero no creo que sirva la verdad porque el problema no es va a tocar mucho daño el problema es que más se retroceder y me pegan demasiado rápido y me mataban las unidades entonces no lo puedo detener da igual que les como suponga no lo voy a poder tener entonces voy a esperar a que aparezca así que no vamos a quedar lastimosamente un par de ratos un par de semanas tal vez está porque esta semana no aparece el ciclón y ese tal vez la próxima vamos a quedarnos a estar parados un par de ratos en leyenda y después no vamos a avanzar bueno que vamos a hacer hoy bueno quería jugar retos originarios pero la verdad no tengo ganas de eso así que vamos a terminar de jugar esto pero con el segundo equipo que tengo con este equipo vamos a pasarnos esto que este el último nivel ya en la verdad no sé si voy a farmear de estas cosas no estoy seguro creo que no la verdad no me interesa mucho los unidades que dan tal vez consigan las unidades y ya porque hay un el conseguir al huevo te da un tique entonces creo que sólo va a conseguir las unidades y ya tampoco voy a farmear estas cosas simplemente voy a conseguir unos 10 o algo así de estas cosas porque esto creo que es muy raro que te dé la unidad la verdad y ya sinceramente porque no no creo farmear mucho de estas cosas porque si les digo sabes no me interesan los gatos nada más los voy a conseguir para tenerlos y quien sabe tal vez me sirve en un futuro en una fase no pero pero por el momento yo sólo lo puedo conseguir nomás para que estén ahí y que en la colección no voy a grabar debido de eso ni nada simplemente lo voy a conseguir y ya espero que ésta sea el último nivel que en teoría sí porque sólo eran 10 niveles y creo que ya se debería ser un último si no conté mal por el que no volvió a contar después de eso tal iba como por el 6 y bueno jugué tres veces porque el juego sólo te deja jugar tres veces de modo y después de eso pues supongo que éste debiera ser el último no porque me quedé en el 9 en teoría si es que todavía no me dejé ver si todavía sé contar desde que tuve que haberme quedado en el 9 no fui con este mazo porque éste es de rushev y la verdad no sabía que iba a salir y sabía que ya me habían salido estos dos gorilas antes pero pues dije no creo que salgan pero bueno si salieron y salieron juntos no es un problema muy grande creo también me gustaría les voy a decir que casli probablemente sea el gato que más vaya a usar porque porque casli la tengo que aprender a usar porque el rango de calle es muy raro entonces probablemente aprende a usar a casa y voy a subir a d'artagnan y casa al nivel 40 por momentos y ya dependiendo de si eso no se va bien o no pues yo creo que intercambaría casli por gaia entonces se dan cuenta yo uso a gaia en todos los mazos literalmente entonces yo creo que no sé no todavía no lo que obviamente gaia es mejor que casli pero es que casi le pega blancos ese es el problema bueno el problema es que tiene un largo alcance muy grande entonces es un problema pero no estamos bien vamos a pasarnos esto ya no es tan complicado de decir verdad y bueno para que el vídeo no sea tan corto vamos a pasarnos los enemigos que tengo que no son cualquier cosa ya les voy diciendo yo los enemigos que tengo ahí bueno un enigma no es cualquier cosa me dieron tenta friskies y mi draco vamos a abrirlo y esperemos que me den la unidad espero que si espero que me dé una unidad me da igual que aunque sea el huevo me sirve no me dio la unidad lastimosamente espero medio sin mí es que algo es algo no ella usted el gato de cristal por cierto y no sé estuvo raro porque lo tengo muy bajo pero en teoría debería ser un efecto que el efecto que debería hacer debería ser un efecto ralentización creo que era y no lo hizo cuando lo usé no sé por qué pero bueno no da igual vamos a intentar pasarnos esto voy a estar bueno no sé si voy a poder me quiero gastar las fricas en comprar más espacios pero es que son 90 friscas y yo sé que hay un descuento de 45 friscas y no ha aparecido cuando yo antes cuando yo venía jugando ese descuento aparecía cada dos semanas no ha aparecido durante como dos meses literalmente de cabrera friscas no ha aparecido como por dos meses y se me hace raro la verdad pero bueno ya yo creo que voy a conseguir el legendario que me falta que serían 16 tiros es el legendario creo que lo voy a conseguir pero lo voy a conseguir con tickets dorados creo yo bueno en realidad no pues simplemente tengo que son 16 tiros entonces encontré 6 tickets dorados tengo que gastar más 6 tickets para después hacer un tiro de 11 porque el legendario está en la fila b y bueno cuando yo hago tiros de así de 11 y están en la fila a ver si me salen no sé por qué a decir verdad no sé dónde fue que aprendí eso pero yo una vez hice un tica un tiro así y bueno pues funcionaba así que desde ahora al lado así no sé por qué pasa eso pero bueno entonces tengo que ahorrar desde el día no ya lo tengo ya me entra friscas que hace que el general lo voy a conseguir por cierto ya se los dije estoy seguro que va a conseguir a esa y después de ese yo creo que estoy ahorita ahorita me dijeron un gato que la verdad se me hizo interesante que sería una mona china que ella es buena haciendo críticos que ya la vi en acción porque el pinche ahorrando la consiguió y creo que hace crítico muy seguido la verdad el premio es que no me fijé en que contra qué bueno ella no sé si es buena contra todo menos contra blancos o simplemente buena contra metálicos y no es buena contra nada además entonces si es buena contra todo menos contra blancos está bien la puedo conseguir pero si no es buena contra todo y sólo con metálicos la verdad no me interesa mucho voy a copiar este mazo aquí la verdad no estoy meco pero pero ok vamos a copiar esto y haga ya no sé por qué la tengo en esa forma vamos a ir más así así a ver qué tal bien como pueden ver ahí que esto va a estar difícil estos ya son enigmas dorados y enigmas dorados son muy difíciles esto me costó espero que no me cueste tanto ahorita pero probablemente pierda el primer intento seguramente a saber porque la otra vez que hice él me lo pase a la primera en realidad pero el primer intento que yo hice fue raro porque conoce aquí va a salir que de hecho no sé qué por qué pero yo sentí que iba a salir algo parecido a xp en humana porque ese oso es bueno ese este cerdito es bien rápido y es bastante peligroso oye entonces dije seguramente va a salir algo así y dije yo bueno voy a ponerme voy a ponerme luna y esos a bombitas pero no me iba a poner a cocatsu pero se me hizo curioso la verdad año quien puede haber probado en vez de ponerme a calman puedo haber probado a ponerme a casi aquí la pude haber probado no tuve que haber tirado en tachín vale lo mate no tuve que haber tirado en meta chile tuve que haber dejado que me mata la pizza acá porque tengo que ahorrar dinero al máximo y espero que salga otro que no creo la verdad no creo que salga a otro vale si salió de hecho como agitando perfecto acá está entonces y vamos a mejorar bueno no puede mejorar al máximo triste creo que tiene muy mal vale no lo he hecho lo tiene muy bien vamos al máximo en teoría sólo va a salir cuando yo pega la base pero espero que sigan saliendo perritos negros porque si no siguen saliendo va a salir y bueno voy a estar muy muy mal aquí creo que lo tiene muy mal si voy a tirar más meta sí porque por cualquier cosa la verdad tiene demasiado obviamente pero creo que no ha salido más no le pega la base aunque tengo bastante daño en la base no sé por qué le tengo tanto daño en la base pero no esperemos estar bien voy a ir tirando uno de estos que no creo que llegue pero bueno a ver si puede llegar a ver si llega pega nice vale ya tenemos perdón ya tenemos el monedero al máximo así que creo que ya podemos empezar voy a ir tirando la galla bien ok me mató al pizacate eso yo creo que voy a voy a esperarme y voy a tirar al otro pero después cuando ya tenga el dinero suficiente aquí ahorita por ejemplo ok vamos bastante bien vamos a tirar pizacate aquí y va a meterle de hecho tengo np que no le metió np a ningún gato yo creo que ahorita voy a meter el np al pistolas en vez del que yo quería meterle yo creo que voy a hacer eso meterle xp al pistolas porque el ciclón reliquia pues abierta pues voy a centrarme a él no entonces tengo que ponerme algo bueno contra ciclón reliquia lo principal aquí sería matar al pinche pescado ese no estamos al pescado y estamos más pero obviamente lo principal sería matar al piscado después de matar al pescado que sería matar al vato ese al loro porque salen doble loros pero como pueden ver ahí ya me hizo retroceder el pinche de pcs entonces lo importante es matar a ese pez de hecho creo que ya lo matamos así que vamos nice vale ya ya se murió ese vato vamos a tirar a calman ahí y no lo pasamos bastante fácil ok me dio super fuerza what the fuck lol eso nunca me lo dio pues así lo conseguí de hecho la otra vez bueno no de hecho yo no lo consiguió el pinche orlando lo creció en la foca medio superfuerza y yo le quería poner ataque más a uno pero si tengo superfuerza vaino es que no 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 la viaje ya que eso de muchos enigmas hay muchos enigmas vamos a avanzar aquí en el desafío de julio un poco para que el vídeo no sea tan algo vamos a pasar un bar todas varias cosas vamos a avanzar sólo es el nivel de hecho quiero ver que sale aquí para prepararme ya para los siguientes aunque salen un metálico no me voy a salir bueno con el mismo equipo me iba a meterme me iba a tirar metachi la verdad pero si tal vez puede estar mamado así que pues voy a prevenir que me mata pixacat no quiero que me maten aquí acá todavía y como es el primer nivel no debería de estar hay restricciones es el primer nivel así que no debería de estar tan difícil en teoría va a tirar un poco ahí de bombita a ver si funciona pero va a tirar metas y le digo que sólo voy a tirar metas y por el momento por el momento va a tirar a vejín y vale estamos bien el problema es que hay metálicos y bueno sin una pereza es un metálico la verdad vamos a tirar no me está matando nada no sé por qué no me mata nada pero bueno espero que no me haga retroceder a galla de hecho yo voy a hacer retroceder a ese vato para que galla de pegue mejor entera un poco más de meta chile ahí y vamos a tirar a otro pixacat vejimo lo está reventando lo hicimos retroceder una vez continuamos a retroceder a vejín y le hicimos un buen golpe con pixacat creo que me hizo retroceder a vejín o verdad ok por lo menos ya sé dos cosas que salen salen metálicos y salen gorila eso ya lo sabemos por menos que es el objetivo de intentarlo ahorita por cierto el informe de emperatriz el 5 no me lo pude pasar esa cosa está muy difícil y tengo que tener mucha suerte porque el investigador no es que le vaya a pegar siempre lastimosamente porque me lo puse y cuando pegaba no quitaba el esposo el escudo entonces hay que tener mucha suerte para eso ok salen una de esas que raro me mataba y muy a verdad espero que me lo haya matado porque ya estaba tocado como me lo haya matado porque porque tiene un buen daño va a estar difícil hay un rinoceronte ahí que no me ha fijado de hecho y eso sí va a estar complicado matar ese rinoceronte más que nada porque no tengo a otra galla y si fuera otra galla pues no estaría fácil el problema es que más probablemente hacer retroceder un montón ahorita al no tener a vejín y entra galla va a estar difícil pues ya matamos al jefe pero bueno yo para mí el jefe es el pinche rinoceronte la verdad ok tenemos otro vejín ahí vamos a tirar solo motaxil no sé cuánto me voy a tratar de matar a este rinoceronte espero que no mucho porque es el primer nivel entonces no debería estar tan difícil pero será muy triste como pierda por este rinoceronte el problema es que no me dejan tirar más gatos ese es el problema si pudiera tirar más motaxil trae más night pues no me dejan pinche juego porque ponen restricciones que necesidad y depender restricciones en un desafío de suyo ah no le he hecho retroceder pero recuerdo no estoy seguro pero creo que sólo tiene un empuje verdad ya me mató las dos callas vamos muy mal y creo que me voy a perder me pasa por no por no salirme sí creo que voy a perder triste y bueno como les decía estamos con la casa y este es el primer intento de desafío de julio la verdad es que entonces no más para nada para probar que sale menos más me puse crítico porque no sé en sabía cuando mirar el hipopótamo sentí que quería ponerme crítico porque quién sabe tal vez salió un naceronte o una foca no entonces me puse crítico estamos vamos a mostrar una casa y ahorita para ver que también no funciona yo sé que funciona muy bien pero hay que aprender a usarla entonces vamos a ir como bastante bien está bastante sencillo la verdad el premio es que hay que tener mucha suerte con con esto de de los críticos pero bueno por menos me puso uno que siempre hace críticos así que estamos bien matamos ya el jefe nice ahora simplemente faltaría matar ese perrito y listo nos lo pasamos gente esto un facilito seamos sinceros saben que hubiera sido buena idea ponerme a vegemón para que esto terminara más rápido a decir verdad creo que esto va a estar muy difícil y la verdad yo no me miro terminando este este desafío de julio no me miro terminando lo siento que está muy difícil y tengo que tener muchas pero mucha suerte ok vale no la pasamos gente así que nada espero estar el vídeo de su like please y nos vamos a estar un buen rato aquí en leyenda pero bueno da igual vamos a estar atascado ahí pero da igual eran dos aceleradores que para que no sirve servirá así que nada tanto entonces a su click to like please y write